Sí, muchas gracias, presidenta. José Eduardo, Brian Jesús, Jesús Virgilio, Fabián, Pedro Francisco y Giovanni Juárez Figueroa, jóvenes celayenses, en su mayoría estudiantes de medicina, fueron asesinados a principios de este mes. Quienes les conocieron refieren que eran jóvenes íntegros, estudiosos, al grado tal que algunos de ellos ya eran médicos residentes en el sector salud. No sé si con candidez, con perversidad o con otros datos salidos posiblemente del crimen organizado, al respecto, en su acostumbrado púlpito propagandístico mañanero, el presidente de la República se atrevió a referirse al caso en estos términos. Estos muchachos que asesinaron le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda, en lugar de manera responsable condenar el asesinato y haber solicitado que se trajera el caso por la Fiscalía General de la República, que, por cierto, ha brillado por su ausencia en las investigaciones que mayor impacto en materia de seguridad se ha sufrido en gran parte de nuestras regiones del país. Hoy, hace unos días, la madre de dos de estos chicos manifestaba que teniendo acceso a la carpeta de investigación, los exámenes toxicológicos habían dado negativo en cuanto a consumo de drogas y ella solicitaba que hubiera una rectificación del señor presidente. Yo le pido desde aquí al presidente que haga una disculpa pública a los familiares y amigos de los jóvenes asesinados en Celaya, Guanajuato, en días recientes, y que ponga a trabajar a su Fiscalía General de la República. Muchas, muchas gracias, presidenta. Gracias, senador. Gracias. Gracias, senador.